buenos días buenos días para todos lamentablemente íbamos a comenzar más temprano pero un bajón de electricidad nos impidió conversar con todos ustedes que estamos como siempre con la tecnología intentando usar la tecnología van bombillo para que vean que no estoy inventando nada no vean el bombillo que tengo para poder tener electricidad ahorita se fue o regresó entonces bueno hay que tomar las previsiones del caso para poder hacer este programa quería comenzar hoy jueves 20 de agosto cualquiera sea el día también que usted lo vea cualquiera sea la hora estamos a través del canal net noticias saludos arturo desde bogotá asistiendo nos arturo y por supuesto también a través del canal caiga quien caiga cqc tv y instagram y todos los demás portales que transmiten este programa este pequeño programa quería hacer algunas aclaratorias que es necesario hacerla porque en venezuela algunas definiciones venezuela no se vive se sobrevive en venezuela el amanecer es un languidecer porque da igual sea lunes martes miércoles jueves amanece a veces más tarde más temprano es una situación penosa tenemos cinco meses de esta situación esta situación que de alguna u otra manera ha favorecido a nicolás lo ha favorecido le ha permitido extender un poco su gobierno y déjense esa pendejera que nicolás no es gobierno dentro de venezuela el es gobierno él es el que manda él es el que hace él es el que detiene ilegal o ilegal o ilegítimo como a ustedes les dé la gana de mencionarlo régimen o no régimen porque la palabra régimen no necesariamente es dictadura dictadura en la mayoría de los términos aquí lo que gobierna en venezuela es una cosa bien rara ellos manejan el poder judicial manejan el tsj ese es el bufete de ellos manejan las fuerzas armadas manejan todo manejan todo todo pero todavía hay venezolanos que estamos dentro de venezuela y pensar hago estas aclaratorias además porque alguna gente me escribe me dice mira que eres muy subjetivo bueno es que el que habla es un hombre tengo que ser subjetivo porque yo vivo dentro de venezuela padezco dentro de venezuela y no es fácil estar dentro de venezuela estos tipos han acabado con todo mil acabaron en días pasados me recordaba con mi suegra acabaron con los programas cómicos acabaron con la televisión acabaron con la televisión venezolana acabaron con la prensa escrita impresa perdón acabaron con la prensa impresa porque para darles el papel chantajeaban a los dueños de periódicos quedan muy poquito y tengo que reconocer que algunos mantienen equilibrio a pesar de lo que dicen del universal lo veo bastante equilibrado el 2001 allí bueno y algunos el nacional que también responde un poco al juego de miguel enrique que tiene también muchas cosas que explicar en su relación con derwick pero pero en líneas generales de miguel enrique lo mantiene allí vía pdf pero acabaron con la prensa impresa eso es insólito una cosa de otro mundo acabaron con la posibilidad del venezolano desde su calidad de vida y la gente ya no disfruta como antes en estos 21 años hemos visto un deterioro un retroceso de la vida ahora hay el el burro taxi y el carreta taxi la gente ya no pues no hay gasolina definitivamente no hay gasolina no hay manera de que haya gasolina por ahí está corriendo un en whatsapp una cosa que va a ver el 24 de agosto ojalá pero es mentira ese ese sello esa 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 gaceta oficial es vieja y es que además ellos no tienen cómo producir gasolina no tienen la tecnología no tienen el personal no tienen la tecnología no tienen las ganas se acabaron con pdbs ya dejamos de ser hasta como decía el cantonio carri dejamos de ser hasta un país ya no somos considerado un país petrolero la producción está en menos de 300 mil barriles no hay electricidad no hay gas y somos una gran reserva de gas pero no hay gas la gente está cocinando regresando a la leña a lo poquito de electricidad que tiene o sea este país los ecológicos estarían contentos porque estamos volviendo a la época de las cavernas en eso ha convertido el comunismo chavista la vida en venezuela y no me vengan porque hay algunos que dicen mira porque tú dices mucha mentira bueno pero van vénganse para acá y vamos a hacer la prueba yo quisiera ver un enchufado de eso visitando un hospital público y que se y que se meta que se hospitalice en un hospital público que vaya a una consulta pública pero les gusta el buen whisky les gusta el viejo parra les gusta el 21 años el 12 años el 18 años la cerveza corona no les gusta ni siquiera ya la polar sino la corona es en eso es la mentira comunista en este país igual que en cuba los hijos de fidel castro no padecen ni los de raúl castro padecen los pendejos eso está pasando aquí en venezuela y también algunos opositores gozan de eso también de sus beneficios ahora bueno yo no yo no meto en el paquete a todos los chavistas porque también digo no todos los chavistas son malos ni todos los opositores son buenos y viceversa si no todos los opositores son malos ni todos los opositores son ni todos los chavistas son son buenos hay una mezcolanza pero hago esta aclaratoria porque yo no soy anti opositor todo lo contrario ni siquiera creo en el socialismo a diferencia de mucho fui militante de un partido político hasta presidir un partido creí en algo pero he cambiado ahora creo en la economía liberal creo que el modelo en el país está agotado y que hay que buscar otros derroteros fui dirigente político hasta el 2008 y del 2008 al presente me dediqué a continuar la docencia universitaria hoy en día no la ejerzo y a reflexionar a repensar a analizar a eso más estoy dedicado y a los medios de comunicación yo sí puedo demostrar de que vivo yo vivo de la publicidad de la poquita publicidad que hago por redes que algunos la critican mira pero qué falta de seriedad porque no tengo otra manera de hacer publicidad sino a través de las redes y de eso vivo y sobrevivo cuando yo les digo ustedes que lo que quieran colaborar conmigo a través de una cuenta se escribe paypal punto me es las caiga quien caiga o raya caiga quien caiga lo digo porque yo lo hago así yo no soy una vedette comunicacional no estoy en caracas no estoy apoyado por los grandes chivos que les pagan por decir x o por decir z pero yo no soy por eso ni antipolítico ni anti opositor todo lo contrario quisiera yo quisiera que primero que la oposición estuviera unida que hubiera un proyecto de país yo quisiera que guaidó se consagrar y que llegar al poder como no lo voy a querer yo ahora yo siento que uno le habla guaidó e intenta acercarse la guaidó y no lo logra no le presta atención a uno solamente le presta a un pequeño a un pequeño grupúsculo que le maneja lamentablemente el señor rabel con mucho sejo no creo en la censura y el señor rabel aplica censura entonces no me pidan que crea en eso porque no puedo creer en eso en el portal que un pequeño que humildemente dirijo junto con andrés la ya caiga quien caiga punto net le publicamos a chavistas y le publicamos a opositores porque es que yo creo que hay que acabar con eso de que ahora hay portales de oposición y portales del chavismo los chavistas no le publican a los opositores y los opositores no le publican a los chavistas ni a los opositores que son críticos de ello o sea y no voy a mencionar ustedes saben a qué portales me yo creo que tenemos el derecho a pedir un mejor país un país que cambie he visto con agrado yo verdad que yo he visto con agrado lo que está planteando el señor guaidó convocando a los principales liderazgos y sectores del país a construir y a presentar una ruta común de lucha en los próximos 10 días tenemos que presionar ir a unas elecciones lo reitero y lo ratifico o sea yo creo en la vía electoral pero no en la vía electoral que está planteando el gobierno y es responsabilidad del gobierno por esa ruta electoral sólo va a ganar el gobierno porque este nunca ha sido un gobierno democrático en el 2015 perdieron la asamblea y contaron un paralelo ni chávez era un hombre democrático solamente que chávez como me dijo un líder político a mí no pasaba la luz roja él se comía la amarilla pero no pasaba la roja mientras que los muchachos mal llamados muchachos de chávez si se tragan todo y manejan todo y atropellan todo y chávez no lo hacía era en eso más respetuoso pero no era democrático perdiendo un referendo de una vez convocó otro en irrespeto a la voluntad popular donde perdía un gobernador colocaba un paralelo ahora lo llaman protector en aquella época colocaba un organismo nacional con todas las competencias y eso ha seguido sucediendo o sea que la respuesta electoral que debería ser la respuesta no es en este momento una respuesta de esa manera el gobierno no da demostraciones de que quiere una elección limpia justa equilibrada como te vas a meter en un paquete de eso para que salga más golpeado de lo que entraste entonces yo creo en ese llamado que está haciendo el señor guaidó a los principales líderes de la oposición andrés vela que le des más enri ramos manuel rosales maría corina delza enrique capriles julio borge roberto enrique leopoldo lópez a todos incorporar su visión pero guaidó tiene que hablar como un líder nacional no como un líder de voluntad popular aspiro y espero yo que eso sea así entonces claro que creo en eso no solamente lo creo lo comulgo hay que buscar los mecanismos de presión que nos permitan a nosotros salir de este atolladero este país incluso para los que ejercen el gobierno dentro se les ha convertido en un cuero chivo lo pisan por un lado y le sale para el otro no tienen cómo resolver el problema económico pero es que no lo quieren resolver no quieren acabar con el modelo criminal comunista y entonces ellos hablan de la injerencia extranjera pero no dicen nada de la injerencia cubana de la injerencia rusa de la injerencia china es un mar de contradicciones este gobierno entonces cómo vamos a ir a una elección así este país es un desastre este país se empobreció el venezolano perdió sus expectativas está desesperanzado por eso es que cuando yo doy todas esas cosas que decimos a través de net noticias canal de youtube gracias arturo desde bogotá nos ayuda en net noticias también tenemos caiga quien caiga cqctv y el instagram cuando yo doy esos mensajes por supuesto lo que estoy es intentando de mover la mata para que reaccione la oposición no creo en la rebelión de las regiones no porque eso de ir a un referéndum cómo vas a ir a un referéndum si estos tipos manejan el cne por dios aterricemos además este es un país que no tiene tradición federalista primero tenemos que resolver otras cosas la solución es ir a un gobierno parlamentario pero si lo planteas así y a un gobierno federalista de plano no lo vas a poder hacer porque no hay los elementos para hacerlo por una o por otra razón no tenemos los elementos para hacerlo entonces hay que desconocer ese proceso pero hay que no solamente desconocerlo hay que dar muestras concretas de que no creemos en ese proceso yo no sé de dónde están sacando esos números de que el 40 por ciento quiere participar no mire ayer lo dije y hoy lo repito mire lo que está pasando en el chavismo casualmente yo lo dije ayer el chavista también está sufriendo este proceso de 6 de él no le interesa el 6 de él porque es que con el coronavirus no hay manera si no hay gasolina para movilizarse no hay posibilidad de convocar de reunirse cómo es que vamos a ir a un proceso el 6 de diciembre el chavista también lo que está en la calle es buscando la papa buscando el golpe pero el golpe de comida y miren ahí lo que le acaba de pasar al señor néstor francia así le paga el diablo a ello y no me néstor francia que fue sicario comunicacional del chavismo ahora es que se da cuenta después de tanto tiempo es que se da cuenta lo que le está pasando a tu pamaro bien que el ganado se lo tienen como dicen los gringos se están tomando una sopa de su propio chocolate como dicen los gringos es bueno que le pase eso al ppt al partido comunista lo que ha sentido la oposición estos 21 años lo sienten ellos ahora pero no me vengan a vender ahora al señor francia y a otros más señor rivero que ahora sale porque él cambia de cara sale rivero hablando mal de que esto no puede ser lo que le hicieron a tu pamaro el madrugonazo y después sale abrazado con con dios dado y compañía entonces no me vengan a decir que esos son los buenos de la película no no ellos tienen que también pasar su desierto como lo hemos pasado los venezolanos durante estos 21 años esa es nuestra posición no ir a un proceso electoral pero que vamos a hacer vamos a ponernos de acuerdo porque el país no aguanta el país yo no de verdad pudiéramos pasar horas hablando de por qué el país no ha explotado entre otras cosas porque no tiene el estímulo porque no tiene la direccionalidad y el pueblo es fundamentalmente emocional miren ustedes lo que pasó a chicos estos chavistas son tan malos que acabaron con la belleza de ellos dicen que no pero acabaron con los callos acabaron con los callos como rocoy y así han acabado con las playas con la montaña han acabado con todo y entonces vienen con un pan y circo y creen que porque arreglando una callecita o poniendo un bombillito aquí van a resolver el problema de miseria y de necesidad de este país porque es que el problema es que el modelo económico de ellos solamente funciona para un grupito de ellos señores lamentablemente pues les decía de pan y circo nos vimos interrumpido porque en ese momento se nos fue la electricidad y tuvimos que cortar así de repente bueno esperando que no se nos vuelva a ir electricidad pero igual vamos a recortar esto este país es decir la solución de este país no la tienen los chavistas pero yo siento que como que no la quieren tampoco tener los opositores y es el llamado que nosotros hacemos este país se acaba el día que se acabe la esperanza que se acaben los deseos que se acaben las ganas y me parece positivo ese llamado que hace el presidente de guaidó que ojalá funcione ojalá funcione y ojalá todos acudan asistan y renunciemos a posturas personales y nos dediquemos a construir de verdad una verdadera a construir una verdadera alternativa o sea yo creo que si nosotros no nos ponemos de acuerdo dentro de lo que digo nosotros porque yo también soy opositor aunque no soy líder no soy líder de mi casa no me calientan el agua no lavo los platos si no no nos ponemos de acuerdo a nosotros pues no merecemos tampoco llamar a ponerse de acuerdo al país e intentar dirigir el país es el llamado que nosotros repito hacemos los invito a que sigan a través de net noticias este canal seguiremos haciendo este esfuerzo con mucho con mucho esfuerzo con los limitados recursos que tenemos no son excusa pero es para que porque a veces hay sabiondos que me escriben mira debiste haber hecho esto y haber era el problema es que aquí hacerlo no es fácil es costoso no la habla una buena tecnología cuesta dinero se va la electricidad no es fácil estamos encerrados tenemos cuatro vamos para cinco meses encerrados esto no es fácil el país va a seguir sin gasolina yo creo que hay que aprovechar algunas circunstancias para hacer despertar ese país ese país usted que está afuera que está en el exterior o los que están dentro merece despertar qué podemos hacer qué podemos hacer para rescatar este país yo estoy tratando de cumplir mi papel a veces lo que puedo cometer errores puedo cometer fallas y estoy dispuesto a reconstruir mi papel a remodelar mi papel pero si yo veo ejemplos si yo veo rectitud si yo veo coherencia porque a veces las personas que están alrededor de guaidó también se creen los non plus ultra que no les hace falta a nadie y no lo digo ni siquiera por guaidó a lo mejor por la gente que está a su alrededor repito no creo en la censura es triste ver cómo se censuran en posturas dentro de la propia oposición hay mucho falso dentro de la oposición y yo creo que tenemos que aprovechar esa circunstancia dentro del chavismo hay mucha inconformidad y esto que les va a pasar mira que desaparecieron la constituyente sin avisarle que no sabían ni siquiera que había un modelo de constitución que eso a ellos no les hace falta ya eso lo tienen ellos listo eso es tapamarilla una constitución tapamarilla ya deben tener preparada y vendrá el falso este de magistrado y ya se me olvida hasta el nombre con su pelito engominado a decirnos que si esta constitución y tal y ahora le quitaron los viajes a eeuu debe estar mucho más resentido tenemos que desprendernos un poco de los odios de los resentimientos eso nos hace mucho daño y ver en qué podemos colaborar para rescatar este país para volver a tener esperanza en este país pero tenemos que ver ejemplos queremos ver ejemplos queremos ver señales y en la medida de eso pues porque si no lo hacemos mire estos tipos no van a poder resolver ellos no van a poder mejorar el país ellos no tienen cómo resolver tu problema de gasolina ellos no tienen cómo acabaron con el bolívar también ellos no tienen cómo resolver tu problema inflacionario de que todo es en dólar y tú ganas en bolívar y ganas tres dólares dos dólares ellos no tienen cómo resolverlo no tiene y entonces qué vas a hacer tú a ellos saben que mientras más gente se vaya ellos quedan con más recursos porque recursos hay lo que hay es que son mal dirigidos entonces o nos ponemos de acuerdo y renunciamos a alguna postura pero repito yo como muchos estamos dispuestos a hacerlo pero queremos ver ejemplos persiguiendo periodistas como anda por allá al ester toleo así no se va a lograr empecemos por mejorar por demostrar de renunciar esa vida de placeres que se dan algunos opositores en medio de esta miseria eso es una bofetada hacia el pueblo hacia la gente quería decirle estas cosas también de yo realmente con este programa lo que quería hacer era un resumen de noticias pero también el problema tecnológico a veces nos los impide seguimos pendientes mi teléfono para los que me quieran escribir 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 ese es el whatsapp 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 y seguiremos tratando de decir las cosas a veces de manera dolorosa caiga quien caiga feliz jueves 20 de agosto se nos va agosto señores será hasta mañana 6 3 1 5 5 5 6 1 1 y seguiremos Gracias.